La princesa de Asturias podría tomar un camino distinto y esta es la otra fórmula. Existe una máxima alternativa por el cumpleaños de la princesa Leonor, 17 años, el próximo 31 de octubre. No solo llegará a la mayoría de edad, sino que será el momento en el que tenga que jurar la constitución, un episodio que mercará un antes, y un después en su vida como heredera, y en su preparación para convertirse en reina. Toda la protección que siempre quisieron mantener de ella el rey Felipe, y la reina Leticia comenzó a disiparse este año, en el que la princesa de Asturias participa cada vez más de los eventos públicos. Además, ya se perfila como una joven adulta que debe resolver y tomar decisiones por sí misma. La última gran decisión que le tocó atravesar a la heredera al trono fue comenzar su formación militar, se trataba de un paso obligatorio como futura reina, aunque también era ella misma quien tenía que dar el paso. En sus últimos discursos dejó en evidencia que lo que hizo también representa renunciar a muchas otras posibilidades. La princesa Leonor tiene muy claro su futuro. Desde su nacimiento, la princesa Leonor supo que su futuro iba a estar ligado a la monarquía española, es con ella con quien se garantiza la institución monárquica. Está claro que ella sabe muy bien lo que tiene que hacer, aunque existe una mínima posibilidad de que pueda llegar a cambiar de opinión y renunciar al trono, en ese caso, se deben plantear varios escenarios. Un experto constitucionalista explicó para el medio Vanitatis lo que podría llegar a ocurrir si la princesa Leonor no quisiera ser reina. En el artículo 57 de la Constitución dice, Las aplicaciones, renuncias y cualquier duda de hecho o derecho que ocurra en el orden de sucesión se resolverán por una ley orgánica. Es entonces que se pondría el foco en la línea de sucesión de los herederos del rey Juan Carlos. Siempre el orden de primogenitura supone que el primero que nace es el que se hace con la herencia. En este caso, si la hija mayor del rey Felipe renunciara, asumiría la infanta Sofía, su hermana, si ella también lo rechazara, heredaría la infanta Elena, si no es ella, sería Froilán. Solo en el caso de que la reina Leticia y el rey Felipe tuvieran otro hijo, sería este quien tendría más prioridad en el asunto. De todas formas, está claro que no está en los planes de la joven alejarse de este camino. Todo listo para la princesa Leonor La princesa Leonor ya tiene todo listo para jurar la constitución con mucha convicción, además, está muy concentrada en su formación militar, y en todo lo que le sirva para dirigir la nación en el futuro.